invocadores quieren comprar los mejores juegos y al mejor precio los invito a conocer g2 a la mejor tienda de videojuegos online que el invocador y sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo muchachos sean todos ustedes bienvenidos a una nueva edición de las boys donde repasamos las noticias más importantes del mundo de los esports en las últimas horas en los últimos días amigos tenemos que comenzar con el gigante con el elefante en la habitación porque muchos de ustedes me han estado etiquetando en una serie de noticias y artículos de prensa que han salido en torno a chihuahua realmente chihuahua está haciendo noticia pero no de la forma que hacía en años anteriores cuando ganaba títulos cuando teníamos cada semana una jugada de faker increíble que ha dado la vuelta el mundo ahora no la cosa ha cambiado mucho y lo que está dando noticia es el quiebre que existe entre la organización y sus seguidores que se han manifestado esta semana en contra de las decisiones y de cómo se está manejando este equipo ustedes se recordarán que antiguamente chihuahua era skate y era perteneciente a sk telecom que es una algo así como un movistar como un tigo como un h&t pero de corea que estaba a cargo del equipo tenía su división de gaming pero realmente era algo mucho más somero mucho más serio y luego se el equipo se vende cierto llegan inversionistas norteamericanos y se le da un giro mucho más abierto al marketing mucho más abierto a las redes sociales y esto al parecer ya no todos los fans de corea los tiene contentos además evidentemente hay que sumar los malos resultados que trae el equipo hace un par de temporadas y además las extrañas cosas que se han dado en cuanto a los rosters de chihuahua esto ha hecho un quiebre y hoy aparecieron dos artículos de prensa que hablaban de esta situación uno y este este que es el más reciente que cuenta que fans enviaron cartas a las oficinas de chihuahua dando a manifestar su molestia y las razones por las cuales estaban molestos los seguidores hablaban de que no dejaban descansar a los jugadores que los obligaban a participar actividades de prensa que no estaban conformes con los rumores de los coaches sólo hablamos hace un par de días en la situación con el es que no estaban de acuerdo con cómo se está manejando el equipo cómo se están planteando los refuerzos en fin realmente los seguidores están muy muy críticos hacia cómo se está manejando la situación de chihuahua así mismo muchachos así mismo en hace un par de días fue tanto en la cosa que pueden ver esa imagen les enviaron flores de funeral debido a que lo que ellos consideran los seguidores de chihuahua de corea es que va a ser otra temporada perdida en la cual el equipo no va a conseguir ningún título como pueden ver la situación está en un punto para mí de quiebre está en un punto límite o se soluciona ahora o esto va a terminar mucho peor y puedo entender a la mayoría de los fans de que estén críticos o que estén algo saltis por esta situación porque está para pensar o sea le voy a verificar una situación muy breve porque no quiero alargar más tiempo esta noticia ustedes recordarán que cuando termina la temporada el equipo de chihuahua en que ha eliminado en playoffs ante africa puede que me falla la memoria pero que ha eliminado en playoffs y con un equipo que estaba conformado por closer por cus por cana así un equipo conformado por los jugadores que uno asumía que iban a ser los titulares variando entre closer y faker luego cuando el equipo va a las finales regionales lanzan un equipo completamente nuevo armar un equipo nuevo con cloaco con faker como midlaner pero con gumayusi con el in completamente nuevo y lo pusieron a jugar entonces eso nos da a entender que algo se está manejando mal en el equipo no sé si será el ceo no sé si habrá sido el coach pero evidentemente que un equipo que toda una temporada juega con unos jugadores pero luego en las últimas tres semanas del torneo cambia todo eso es un equipo que no está haciendo las cosas bien así que tendremos que ver qué sucede con chihuahua en este 2021 seguimos amigos míos porque mito cae yo sí yo sí es mi smurf la smurf que yo tengo en norte norteamérica boy boy fue baneado de twitch como como muchos otros streamers de de twitch baneados constantemente él por lo que declaró sus redes sociales no tiene claro cuál fue la razón del baneo pero uno puede asumir que es simplemente por el tema del copyright que está afectando afectando a twitch en estos momentos en una pena una pena por porque hoy me parece que es uno de los streamer más correctos que tiene esa plataforma y nada pues lamentable situación para la smurf de norteamérica ojalá que se le solucione y si ustedes quieren ver streams y no preocuparse por el copyright venga el ánimo hay estremeo yo todas las noches de hecho cuando estén escuchando esto voy a estar en vivo si mi voz va a estar sonando por allá así que si quieren ir a hablar conmigo el link está aquí abajito nimo tv entran yo los saludo y les doy un besazo muchachos continuamos con la información amigos míos porque hangua live si el equipo coreano el equipo de la lck anunció un fichaje como streamer de miedo más live si cuántas acuerdan acá de más life el mejor 3 del universo va a ser nuevo streamer de la institución algo que sin lugar a dudas llama mucho mucho la atención se confirman los rumores que hablaban de que tim y liquid le pagaría 4.2 millones a jensen por una extensión de contrato de tres años ayer anunciaron que finalmente jensen renovó con tim y liquid evidentemente no pusieron la cifra pero probablemente está por ahí cerca de 4.2 millones para que jensen juegue tres temporadas más en la lc es como puede ser eso posible no lo sé pero lo es y también se anunció el día de ayer el all-star muchachos del 2020 no será las vegas no será físico será en esta oportunidad de forma online estuve leyéndolo me parece la decisión correcta hacerlo online creo que no no vale la pena el riesgo de hacerlo de forma presencial y honestamente mi única duda es se habla de un duelo entre brasil latam y el si es la duda es cómo van a hacer que los jugadores de la idealidad de brasil jueguen con poco ping contra los jugadores del si es o sea o los van a hacer jugar desde sus hogares con 200 de ping o van a movilizar que me da la sensación que podría ser movilizar algunos jugadores a ciudad de méxico e incluso los de brasil y hacerlos jugar desde ahí veremos qué es lo que sucede veremos cómo lo tiene pensado la gente de riot games pero es mi única duda respecto a eso me parece que va a ser un formato entretenido también van a haber participación de influencers como cada año así que va a estar como un buen contenido como siempre muchachos por último tenemos noticias en torno de isurus primero este artículo de prensa que salió de ispro observer que hablan sobre la posible llegada de isurus al mercado norteamericano abriendo filiales allá es interesante me parece que no me parece descabellado porque sabiendo que ya tienen un equipo en méxico realmente les abre la puerta para el mercado norteamericano en hoy además isurus anunció el isurus upcoming creo que se llamaba el hashtag en el cual lanzaron un vídeo donde estaba mostrando algunas de las novedades y también repasaron un poquito de luego el año honestamente no pude verlo no pude verlo pero más o menos skypeas y por poco lo que hablaron del vídeo y la presentación de un streaming house que se veía muy muy bien presentación de gaming house en brasil confirmación del contenido zoom to win que es un contenido muy bueno si tú eres fanático de isurus evidentemente y también en las canciones de isurus que ustedes le gustaron solamente leyenda que es la canción de hoy muy bien y eso como que hablaron un poquito del roster pero no dijeron ningún nombre así que tendremos que estar atentos a lo que sucede para mí sigue siendo fuerte la opción de tier wolf sella guarangelus acompañado por sujari y en el carril superior suena cerito veremos qué es lo que pasa a mí me suena más el nombre de jaune así que veremos qué es lo que sucede en las próximas semanas con la escuadra del tiburado y eso amigos míos como siempre yo soy las big esto fue las boys nos vemos hasta la próxima y recuerden vayan a darse una vuelta al stream voy a estar en vídeo por acá los espero chau chau